Enuda, es que nos pegábamos unas juergas épicas, ¿eh? A ver, fotos... Joder, muéstrame el Tinder, anda. Mira, ahí está, ¿eh? ¡Qué fucker! Mirar, gente. De mi época veinteañera. Mirar aquí el pana Carlos, ¿eh? ¡Fresquísimo! Ahí con mis dilatas, ¿eh? Esto era de un proyecto que hice. Joder, aquí me sacaron en el país y todo. Mirar qué fresco aquí el pana Carlos. Esto es 2014, aquí ya tenía bitcoins, ¿eh? Esto es una pelea que tuve. Pero el otro quedó peor. Mirar qué fresco aquí con mi colega Vicente. ¡Ay, el vinci! Vaya toro, ¿eh? ¡Barrr! Voy a enseñar una de estando así bastante tocho. Aquí. Esta, por ejemplo. Mira, mira esta. Mirar esta. Mirar qué brazos, ¿eh? Aquí si te agarro... Te desguazo. ¿Y dónde está la mítica esa que tenía yo en Tinder? De fucker total. Oh, Pedro. Ya sabes. Yo cuando estuve en Barcelona... Mira esta, ¿eh? Gente, gente. Gente, ¿os acordáis que os dije? Este es el mítico minisalón que hicimos. Y este me lo hice yo. Compré los cojines. Esto es una tabla de madera. Le puse unas patas. Y sobresalía un poco para tener el teléfono ahí. Y luego, pues era esto. Y teníamos así, minimal. ¿Cuándo ha pasado de eso? Bueno, estos dos mil quince son siete años. De cuando se me daba Bitcoin cómplico. Y con conrives de minería, Carlos. Esa foto la tenías en Tinder, ¿eh? Sí, esa yo creo que la tenías en Tinder. Mirar, mirar. Esta era de auténtico fucker, ¿eh? Esto las nenas... Joder. Ahí en Tinder. Mira, mis amigos, qué frescos. Joder, el fucko. Mira, mira, mira. Con el pelo largo, ¿eh? Aquí. Qué gracioso, Luisito. Este es mi amigo, Facu. Aquí nos habíamos pegado un fiestón, gente inhumana. Facu tenía el pelo largo así. Y fíjate yo que melena, ¿eh? ¿Te acuerdas que te dije lo de la entrevista esa de Yara? Sí, es esa. Este día es. Esto nada, es... Una amiga de aquel entonces. Mira, no. Un poquito. Un poquito. Aquí tatuándome. Este tatu no lo habéis visto vosotros. Este lo tengo yo aquí. En la pierna. Buenos tiempos. Mirad aquí qué chuleta con mi moto, ¿eh? Tenía una moto de carreras. Una GSX-R. Mira el pelo largo ahí. Sí, aquí tenía el pelo largo así hacia atrás. De hecho, bueno, en esta foto tengo el pelo largo así hacia atrás. Y esta es con Andrea. Fijaos, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Nuestra primera... Bueno, sí. Nuestra primera foto. Esto es un... Esta fue la primera foto que vio mi madre de Carlos. Ahí todo tatuado. Mi suegra dijo, joder. Y la vio porque mi... Bueno, nuestra película era en Venezuela toda la vida. Mira qué trapecio, ¿eh? De Pitbull. Estoy viendo a Carlos Adams o a David Beckham. No sé si estoy viendo a Carlos Adams o a David Beckham. Hombre, gente. Mirad, aquí tenía... En ese piso instalé una máquina multifunción y aquí entrenaba. Carlos Malatesta. Yo le daba caña aquí. Además que no tengo fotos así sin camiseta, pero ya hasta ese nivel no llegaba. Pero... En ese trapecio se colgaban trapecistas mínimo. Mira esta foto. Ah. Está ahí unas navidades. Eso es de... Aquí, esto es en un after, gente. Menuda. Es que nos pegábamos unas juergas épicas, ¿eh? Mira, esta es una venezolana. Raquel. Raquel, sí. Pero no le gustó cuando me tatué. Ella era más clásica. Sí. El TT. Mira. Este es el TT. Este me lo pillé en 2016. Y yo ahí súper contento, flying. Y lo que pasa es que se me estropeó a las dos semanas. Menuda depresión me pillé, gente. Yo soy el intertel y no se portó bien. No, no, no. Y yo me acuerdo, fijaos, por ejemplo, la diferencia de mentalidad. El chipi. ¿Dónde está el chipi? Aquí. Ah, sí, ahí. Muy pequeñito. Fijaos la diferencia de mentalidad que mi padre me dijo. Fotos de Labart. Sí, pero no las tengo ahí. Porque ese ya... Facebook lo dejé de utilizar, yo creo que en 2016 o así. Pero por ahí alguna foto de Labart. En Google Fotos yo creo que tengo que tener. A ver... Ir a Google Fotos... A ver, os enseño unas fotos de Labart. Un segundo. Ah, mira. Esto lo puedo enseñar ya. Estas son las que le hicimos a Grefg. Que ya se las ha puesto. Mirar, gente. Esta es Raxx por Grefg. Las Inception. Espera, que te enseño el Labart. Mirar el Labart. Comenzamos. Rascafría, nava fría. Un videoblog aquí. Esto es divertidísimo. Si nos matamos, nos matamos. Esto... Nah, esto ya prescrito. Carlos, eso te funan en las redes por pasar de los 100. No, no pasé de los 100. Y el Labart que tenía yo era este. Ahora lo vais a ver. Esto es vida. Ay, no, espera. Es que aquí no sale, aquí no sale. Mirar qué guapo. Rojo con todos los detalles... O sea, blanco con todos los detalles en rojo. Y este era el de 180 caballos, creo que tenía. Volaba ese carrito. Pero luego, cuando le dabas muchas zapatillas, empezaba a temblar. Sí, sí. Tenía tanta potencia que... Mirar, era la versión así... Con los asientos... Con los buckets de Sabelt. Estaba increíble este coche. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, para un coche así, para empezar, en el mundo de los coches deportivos, que no consume mucho... Espera, es que había unas fotos súper chulas que sacó Pablo. Ay, la boda de Belén. Un momento, un momento. Hay unas fotos súper chulas que sacó Pablo. Mirar, gente, qué chulo. A ver, aquí no hay ninguna foto comprometedora, ¿no? Vale. Ahora vemos las de Caín. Ahora vemos las de Caín. Espera. Espera. Mirar qué guapo. Ay, qué bueno. Buah, no sabéis la alegría que tenía yo con el Abarth. Me lo pasé pipa. Mirar cómo sonaba. ¿Aló? Ya. Yo no sé cómo hacían sonar un coche. Con un motor tan pequeño, tan bonito. Mirar a Caín. Mirá lo que es bueno. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, mi chibi. Qué bonito es. Joder, qué personaje El chipi Ay, por favor Esta es Tú, con Caín Creo, dándole eso Os habéis quedado dormidos los dos Mirad, gente, qué foto Esto es, Andrea y Caín Caín tiene una cosa muy graciosa Y es que si le pones el dedo Lo chupa, ¿sabes? Yo creo que a él le destetaron muy pronto Y se le quedó un trauma Me parece muy raro que en esa foto no me esté babiando Y Andrea Andrea y Caín se quedaron dormidos Ahí en mi hombro Mientras Andrea le daba Como el chupete